En el día de la madre, Clarita Salguero, ¿hay algún tipo de descuentos para regalos? Bueno, vamos a contar un poquito cómo viene este tema. Antes que nada tiene que ver estrictamente los descuentos y las promociones de los que vamos a estar hablando del ámbito de la seguridad social. Esto que significa todos aquellos que tienen algún tipo de prestación previsional o social. El requisito es la utilización, utilizar la tarjeta de débito que corresponde a algún haber previsional, alguna prestación previsional. ¿Quiénes entran? Todo el universo que estamos viendo en pantalla. Jubilados y pensionados nacionales, contributivos y no contributivos, asignaciones familiares, asignación universal por hijo, asignación por embarazo y también becas progresar y todo lo que tenga que ver con jubilados y pensionados del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, BAPRO y Policía de la Provincia de Buenos Aires. A ver, todos tienen que estar cobrando algún tipo de prestación, todos tienen que estar bancarizados, todos tienen que utilizar al momento de la compra la tarjeta de débito. No cualquier tarjeta de débito, Cata, sino la que está asociada a la caja de ahorro de la seguridad social. ¿Y dónde? En los comercios adheridos, en los comercios adheridos que figuran en la plataforma de ANSES. Allí lo pueden encontrar. A ver, estas promociones, estos descuentos alcanzan a todos los rubros. Uno puede decir, sí, están incluidos en estos descuentos celulares, heladeras, televisores, pero no quizá todos pueden o cualquiera puede ir y acceder por el monto que cobra de beneficio, acceder a ese tipo de compra. Por eso digo, están todos los rubros, regalos para el Día de la Madre más económicos o lo que puede ser lo de más alto costo, como un televisor, una heladera o algún producto de telefonía celular. ¿Está vigente la promoción? Sí, hay distintas promociones, distintos descuentos, depende lo que se compre y estos descuentos y promociones se realizan con la tarjeta de débito de la seguridad social. Bien, Clarita, muchas gracias.